Y nos encontramos en República Dominicana donde estamos participando de una escuela de Claxo junto con Flaxo y otras organizaciones que es realmente muy potente porque reúne a gente de diferentes lugares, de diferentes latitudes que permite no solo dialogar sobre experiencias diversas sino profundizar en algunas temáticas que son muy importantes para nuestra América. Tenemos el lujo y el placer de volver a recibir a una conocida de la casa porque hace un año y unos meses estuvimos hablando con ella en una universidad en otro espacio y nos comentaba algunas cuestiones de lo que implican muchas situaciones de discriminación de no reconocimiento, relacionadas con la identidad así que es un placer recibir aquí a Elena Lorac ella es fundadora y co-coordinadora del Movimiento de la Red Común Organizada de Ciudadanos Dominicanos reconocí.do o reconocido Elena, gracias por estar aquí en Claxo TV Vuelta. Muchísimas gracias una vez más por la oportunidad de poder estar aquí y poder también compartir sobre los eventos y por qué estamos hoy asistiendo a este espacio. Elena, en este camino ya te voy a preguntar un poco qué pasó un año de esa charla que tuvimos en la universidad pero primero, cómo surgió que participes de esta escuela ¿qué es lo que te queda del atravesar, del pasar por esta escuela? Bueno, para mí es un gran placer de que me dieron la oportunidad de participar en esta segunda escuela de pensamientos latinoamericanos y caribeños y más en el tema contemporáneo que nos ocupa en la cual ha sido una experiencia enriquecedora desde los diferentes saberes e interdisciplinarias también que fue conocer e intercambiar experiencias con otros compañeros de 10 países. Es una experiencia única también que nos permite poner ideas y conocer otras realidades que vive Latinoamérica y el Caribe. Entonces, esto es un gran paso. Entonces, agradezco a los organizadores de la escuela tanto Claxo como a la UAS, al ALA, que es también en el marco de este evento en el cual se hace esta escuela y bueno, me llevo también muchas experiencias sobre todos los talleres metodológicos que también fueron impartiendo la cual fue lo que me motivó a participar porque actualmente estoy realizando una maestría en políticas migratorias y desarrollo en el Caribe y bueno, al ver esta convocatoria que convocaba a estudiantes de maestría, posgrados y también a activistas pues esto me motivó a pedir una vez más que me incluyeran en este espacio una forma para poder también seguir profundizando y conocer desde también lo teórico, la academia las diferentes realidades que vive el mundo. Elena, en ese sentido, ¿qué sentís de lo que estuvieron viendo acá trabajando que te llevas para tu cotidianidad para lo que trabajas habitualmente? ¿Qué es lo que sentís que después continúa que tiene como una resonancia? Seguir construyendo esta utopía como lo hemos dicho desde ese concepto de esa esperanza y de la construcción de que debemos de seguir aportando para cambiar este mundo que tenemos ya que al intercambiar con otros compañeros diferentes realidades que viven países como Colombia, Argentina, Venezuela, México pues nos damos cuenta que vivimos un gran retroceso en todo el sentido de la democracia y en el cual los derechos, las violaciones las estratificaciones, el desconocimiento del derecho a la tierra, a todo lo que es lo natural pues se está desconociendo pues esto nos permite también tener una idea de saber, es como una radiografía de cómo va América Latina y el Caribe y también de tener nuevas es como un reto y desafío para seguir construyendo y buscando nuevas estrategias de poder intervenir ante estos problemas que afecta el mundo y que cada quien en su región pues vive una realidad muy diferenciada pero que a la vez es una respuesta en el cual amerita una unidad para poder terminar con todas esas desigualdades y estas dificultades que vive en la población del mundo y esto entonces pues nos ataña a nosotras que vivimos estas realidades en la cual participamos e incidimos y tiene que hacerse desde diferentes disciplinas Elena, en este camino nos encontramos hace un año y pocos meses en una entrevista que no solo a nosotros nos emocionó y nos conmocionó mucho por la lógica de lucha también por tu claridad para visualizar lo que sucede con un fenómeno que no es fácil de visualizarlo cuando uno lo atraviesa personalmente el fenómeno tú tienes ahí como una claridad muy grande no solo para relatarla sino también para denunciar lo que sucede en el marco del no reconocimiento de identidad en muchos casos nos impresionó mucho porque tanto tu entrevista como otras entrevistas que hicieron en redes sociales se replicó algo parecido a lo que sucede en algunos lugares en la realidad maltrato online barbaridades dichas ahí digo, ¿cómo vives eso? cuando nosotros vemos una cantidad enorme de comentarios una repercusión también muy alta una cantidad enorme de comentarios diciendo barbaridades y volviendo o sea, casi que confirman todo lo que tú decías en relación a la discriminación a la dificultad para la identidad sí, exactamente bien como tú lo decías el defender los derechos aquí en la República Dominicana es como firmar una sentencia es tu ser antidominicana es tu ser traidora de la patria y en el caso, bueno, mío y del grupo en el cual pertenezco que es el movimiento reconocido que promovemos los derechos fundamentales de las personas y todo el tema también denunciamos todas las realidades y la discriminación que vive esta población con todas unas violencias estructurales que viene desde el Estado y como tú bien lo decías no es fácil no es tarea fácil porque es una realidad que lo vivo en primera persona en carne propia que no es algo que estamos inventando ni que es algo que es un sueño sino que es una realidad el estar aquí hoy pues me pone en un estado de que bueno para ciertas personas sería un privilegio pero ante esto es como hablar por las miles de personas jóvenes que están en comunidades batalleras en los campos de la República Dominicana que en estos momentos pues no pueden tienen miedo de salir a las calles por todas unas políticas de desigualdades de discriminación de un racismo estructural que mantiene el Estado la cual pues impacta el derecho incluso en estos momentos hasta de la movilidad o sea anteriormente pues te hablaba de cómo estas desigualdades pues limita a las personas a salir a las calles a estudiar e incluso a obtener un chip para un celular pues en estos momentos el 23 de septiembre de este año como movimiento salimos luego de varios años de lo que estuvimos en pausa por esta misma realidad que usted decía que al nosotros hablar sobre la situación que le está pasando a la población dominicana de ascendencia haitiana o la situación de derechos humanos de las personas migrantes haitianas pues en estos últimos tiempos han surgido grupos antiderechos que se consideran ultranacionalistas que han exacerbado y atacan cualquier idea denuncias que como movimiento o organizaciones de la sociedad civil o personas que hable sobre el tema en el cual se denuncian las violaciones y las situaciones que vive esta población pues estirdada tanto en las redes sociales y muchas veces hasta llamadas intimidatorias en nuestros celulares que no sabemos cómo consiguen nuestros números es el pan de cada día entonces esto ha aumentado y estos grupos bueno en este en este en este en este mes pues han han ido incluso hasta físicamente hasta organizaciones de derechos humanos a intimidar y a maltratar y a sacar a defensores y defensores de derechos humanos en sus labores incluso ha habido heridos y les decía eso y cada vez que hacemos aparición en redes y en nuestra página web pues toman nuestras fotos nuestros videos para tergiversar la información o lo que estamos denunciando y tal es el caso que el 11 de septiembre que cumplió el 23 de septiembre perdón que cumplió 11 años de haberse promulgado la la sentencia 168 guión 13 la cual desnacionalizó a más de 200 mil personas y a 11 años no ha habido una reparación como tal los efectos de esa sentencia pues siguen igual y también a pesar de que en el 2014 el presidente de turno Danilo Medina emitiera o promulgar a la ley 169 guión 14 para buscar una solución a esta realidad que puso la sentencia pues aún así a 10 años de la ley tampoco ha habido una solución real y efectiva de de los derechos de reivindicar los derechos humanos le pongo un ejemplo en mi caso esta ley nos divide en dos grupos lo que hace que segrega más aún más en un hogar puede haber una categorización de grupo A grupo B grupo B1 es un total desorden ¿qué significa cada uno de los grupos A? entonces las personas del grupo A luego de la sentencia el gobierno puso esa ley sobre una ley especial de régimen especial y de naturalización para subsanar y solucionar los efectos de la sentencia entonces lo que hace esa ley que divide a la persona del grupo A en mi caso cuando yo soy del porque en ese momento yo tenía mi registro reconocido surge porque éramos personas que ya teníamos un registro no es como se dice que somos personas haitianas que llegamos de Haití venimos a buscar documentos no es así es una falacia lo que nosotros somos somos jóvenes que nacimos de padres haitianos que llegaron aquí y no por su cuenta sino que fueron traídos por el mismo estado para trabajar en el corte y tiro de la caña de azúcar y como consecuencia de esa inmigración de braceros pues nacimos nosotros y en ese momento nuestros padres nos registraron incluso nuestros compañeros que ya tenían acta de nacimiento cédula de identidad e incluso habían viajado pasaporte y estaban en esa situación a la hora de que el estado inició su proceso de cancelación y de ir limitando el tema de la nacionalidad lo inició a través de la reforma del 2010 en el cual no está la figura del yusoli el yusoli es el derecho al suelo en el 2010 fue cambiado pero nosotros habíamos nacido antes de eso y no puede ser retroactivo retroactivo entonces lo que hace la sentencia sin embargo la junta central electoral que es el órgano que custodia el registro civil de los dominicanos y dominicanos pero que también es la que organiza las elecciones nacionales es desde ahí que inicia todo en el cual empiezan a suspender nuestros registros y esos registros de nacimiento el acta de nacimiento aquí en República Dominicana es como la llave que abre todo sin un acta de nacimiento no puedes sacar cédula no puedes ir a la escuela no te puedes casar ni puedes sacar pasaporte porque necesito un acta para todo entonces en el momento que a pesar de que teníamos un acta pero tú tienes que buscar un extracto de esa acta y es la que se nos niega o se nos negaba en ese momento ya yo tenía un acta entonces las personas del grupo A éramos personas que teníamos esa acta de nacimiento ¿verdad? pero que por disposiciones de la junta central se suspendió incluso hay un sello rojo que decía suspendido temporalmente y esa acta pues uno no podía hacer nada y estábamos estancados entonces para las personas del grupo A la ley indicaba que debían de darnos nuestra documentación y de manera inmediata expedita sin ninguna burocracia y que fuera gratuita entonces la junta hizo todo un proceso o sea hoy yo tengo una cédula pero muy diferente esa cédula que tengo es transcrita o sea a mí me vienen a dar la cédula ya luego de 27 años cuando en República Dominicana a los 18 años es que te deben de dar la cédula que te acredita como mayoría de edad y ahí puedes hacer uso de tus derechos civiles y políticos sin embargo lo que hizo la junta fue transcribirnos esa acta que yo tenía pues la junta lo que hace es que lo desconoce y yo aparezco que me registraron el 15 de junio del 2015 entonces con toda numeración es diferente desde mi comunidad somos serie 90 pero yo soy serie 402 y cosas así entonces es toda una distorsión y las personas del grupo B son jóvenes que nacieron en el país al igual que yo igual que mi hermana que nació de mi madre pero que en el momento que nacieron no pudieron tener un registro o por desconocimiento o porque los padres no tenían documentación en este momento o porque se les perdió la documentación o también porque como pasó con una persona que conozco que cuando nació sus padres lo fueron a declarar al igual que las formas que utilizaron cuando me declararon pero que ahí existía ya una ley la de 85 que hablaba sobre un libro rosado de extranjería y ahí empezaron a registrar a los niños en el libro de extranjería entonces los padres que sabían de esto no se inscribían y lo que hacían es que estaban esperando entonces estos jóvenes se quedaron aparte entonces estos jóvenes ahora mismo son los llamados del grupo B entonces a esta persona del grupo B lo que el estado sugirió los obligó a tener que hacer un proceso de naturalización y en esa naturalización lo que en su gran mayoría de un universo de 133 mil personas según los datos del ACNUD del 2013 solamente 8 mil 745 personas fueron los que pudieron aplicar a esa ley eso quiere decir que hay una gran cantidad de personas que no lo pudieron hacer y esto se hizo en base que en dos años el estado le iba a dar la nacionalidad como dominicanos pues vamos ya a 10 años de la misma y no ha habido ni un avance sobre este proceso y allá hay dos decretos el primer decreto fue de naturalización emitido por el presidente saliente en sus últimas semanas del presidente Danilo Medina quien decretó 700 750 personas en esa que quedaría como dominicano y luego cuando entró el presidente Luis Abinader dictó un decreto de 50 personas que hace como 800 personas ¿verdad? para hacer sin embargo hasta ahora no ha habido un mecanismo claro ni efectivo de cuál va a ser la orientación de estos jóvenes y estos jóvenes pues aparecen lo que se acreditaron le dieron un carnet una residencia donde dice que nacieron en San Pedro de Macorís que es una provincia de República Dominicana pero que su nacionalidad es Haití pero una nacionalidad quien lo puso fue República Dominicana porque ninguno de estos jóvenes nunca han ido a Haití ni en su gran mayoría ni siquiera habla el creol entonces esta es la realidad de las personas del grupo B que se acogieron pero hay un universo de personas que no tienen ni siquiera el carnet del grupo B ni siquiera están en un proceso o sea están en un limbo jurídico y es por eso que consideramos que hay una situación de apatridia en la República Dominicana en el cual los jóvenes están en una situación donde se encuentran con las manos atadas eso supone una violación a los derechos fundamentales de las personas de no poder ir a la escuela madres y también como dialogábamos en la entrevista pasada supone también todo un tema de género porque las madres no le pueden dar un nombre un registro a sus hijos e hijas que nacen de hecho incluso hay madres que tienen hijos con dominicanos que no son de origen haitianos que aquí se le denomina como pareja mixta pero que tampoco pueden darle un nombre ni una nacionalidad a sus hijos porque entienden que la madre es extranjera o no tienen una documentación para que sus padres los registren entonces ¿qué pasa? niños que necesitan ir a la escuela y aún teniendo un padre dominicano y según la constitución dice que por tener un padre deberían darle la nacionalidad no, no, es un tema no, no se la dan es todo un proceso entonces hay como ciudadanías de primera ciudadanías de segunda invisibilización de algunas ciudadanías directamente sí, así es como en mi caso por ejemplo aunque yo tengo la cédula que me dice que soy dominicana pero es de segunda categoría me limita incluso si quisiera hacer quizás llegar a ser presidenta pues con una natural tú no puedes ser presidenta de la república dominicana si tuviera pero también te limita a tu poder por ejemplo cuando vas a una oficina pues te dice hay una segregación entonces nos quitan el estado creó un subregistro que no debería de ser es inconstitucional en el cual yo estoy transcrita entonces ¿qué hace la junta? demanden nulidad nuestras actas originales es un tema muy complejo que muchas veces las personas ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo demandados por la junta con nuestros registros originales y nos pone un registro donde que muchas veces tú eres de la ley 169 o sea yo no soy o sea es como una una ciudadanía yo soy dominicana sí entonces y te hago una cosa eso es ¿qué te pasa cuando ves el digo estuvieron circulando mucho las imágenes de de como desde dominicana salen camiones ómnibus con decenas de personas apretujadas en condiciones lamentables niños mujeres hombres expulsados del país porque pienso podría pasar con alguno de estos o estas dominicanos o dominicanas que no son reconocidos como tales ¿no? claro de hecho esa era la continuidad que estaba explicando para decirle que ese mismo 11 de septiembre una de nuestras demandas era eso entonces el 23 de septiembre estábamos demandándole incluso frente al palacio al presidente que volviera a la legalidad parar al tema de las deportaciones porque esto estaba afectando incluso a personas dominicanas que nacimos en república dominicana que estábamos siendo objeto de ser deportados incluso hemos estado como movimiento recibiendo diariamente desde porque ¿qué pasa? luego que nosotros hicimos la actividad el 23 de septiembre pues ha habido otra marcha que lo hizo los grupos paramilitares como le explicaba la antigua orden y otras y han dicho han tergiversado la información diciendo que éramos grupos de haitianos pidiendo papeles y eso hizo y lo que lo que pasó ahí fue que nuestra acción se vio como y lo que surgió fue el tema de la exacerbación del anti haitianismo y el es el 2 de octubre de este mes bueno del mes pasado pues el presidente anunció reforzar su política migratoria y de deportación en deportar a 10 mil haitianos semanal pero muchas personas entendían que eso es ahora pero no fue nosotros veníamos como movimiento y otras organizaciones de la sociedad civil denunciando esa práctica y desde la deshumanización de los derechos de las personas migrantes haitianas y también de las expulsiones de las personas dominicanas y dominicanas negras que no es nada más dominicana de ascendencia haitiana sino ya han registrado personas dominicanas que han sido también detenidas y expulsadas por migración y estuvimos denunciando todo eso y eso está en nuestra página desde finales del 2022 cuando el presidente inició el proceso de la política de exportaciones hemos estado denunciando esto y ahora el 2 de octubre lo que hizo fue reforzarlo y con eso ha habido toda una avalancha de críticas de violencia desde las redes sociales incluso las personas lo toman en condiciones muy y muerte ha habido entonces el estado no ha parado a pesar de las diferentes denuncias que hemos estado realizando no ha habido un cese de esas exportaciones a esta población migrante haitiana entonces lo que se vende es que ah bueno es por la seguridad nacional y todo esto estamos viviendo una era donde están llamando el tema de la criminalización de la migración y estamos hablando de personas que están en su trabajo se meten a las casas el otro día hubo un hecho de que la policía mató a un señor que venía con una funda con dos panes y un juguito y le dieron cuatro tiros entonces es una situación inhumana la exportación también masiva que violenta y viola todos los acuerdos y el derecho internacional de las personas Elena que si tuvieses la posibilidad de que las autoridades te escuchasen hoy que les dirías en 30 segundos que que escuchen a la población como el presidente dice que escucha al pueblo nosotros somos parte del pueblo dominicano y vivimos y estamos sufriendo estas realidades que impactan nuestras vidas sociales políticos culturales y también impacta al país porque si nosotros como personas nos desarrollamos vamos a contribuir de manera efectiva y eficaz al desarrollo de nuestra nación con una política de desnacionalización y sin la restitución plena de nuestros derechos vamos a seguir siempre en un estado de vulnerabilidad y la república dominicana va a estar en un sistema constante de la violación de los derechos fundamentales de las personas entonces yo le diría que vuelva la legalidad en restituirnos los derechos a las personas dominicanas de ascendencia haitiana además también de las reparaciones históricas para los grupos que hemos sido excluidos que necesitamos el estudiar el trabajar en reconstruir estos tiempos perdidos que estamos de nuestras vidas en las cuales no se puede estudiar no se puede trabajar entonces ahí eso supone también un atraso y un retroceso para la vida demográfica del país que debería de estar siendo utilizada aprovecharse ahora mismo que es la juventud sin embargo al no hacer esto pues estamos viendo que habrá un sistema de personas incluso envejeciente sin una oportunidad sin un estado de derecho a la hora de necesitarlo Elena por último ¿dónde podemos encontrar más información? la página web redes sociales de ustedes para poder informarse y bien nosotros estamos en Instagram como reconocido punto de O y también en nuestra página web www reconocido punto do ahí pueden encontrar todas esas informaciones boletines notas de prensa y testimonio también de las personas que no solamente yo hablando sino de las mismas realidades que viven los jóvenes también en Facebook nos pueden encontrar como reconocido punto de O y también en Twitter entonces agradecemos también el espacio de poder un poco hablar sobre estas realidades que nos afecta de verdad de manera muy muy fuerte y que en estos momentos hace que hay una población que ni siquiera puede salir a las calles incluso ni siquiera para trabajar entonces es hora como de que el país el mundo conozca estas realidades y unar esfuerzo para dar un acto a todas estas deshumanización tanto de la población dominicana de ascendencia haitiana como de la de la política de deportaciones deshumanizante que ha mantenido el gobierno de Luis Abinader en contra de las personas haitiana en República Dominicana y más aún con toda la crisis humanitaria que vive Haití en estos momentos Elena un placer como siempre ojalá cuando nos volvemos a encontrar o nos volvamos a encontrar espero que dentro de un año la situación sea diferente pero para bien gracias eso esperamos gracias a ustedes